Hola, hola a todos, ya estamos en los jameos del agua. Esta es la última parada del Tour Esencias de Lanzarote de la compañía LTC Europa. Si no han visto los videos anteriores, los invito a que entren a nuestro canal y así de paso se suscriben y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!